Así fue la venganza de Kate Middleton contra la supuesta amante del príncipe William en evento real la duquesa de Cambridge usó sus poderes junto a la reina para vengarse. Hace unos meses comenzaron a circular los rumores de una supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton con su mejor amiga, Rose Hanberry. Y la noche del pasado lunes Kate y su ahora ex amiga se reencontraron por primera vez tras los rumores, durante el banquete de honor en Buckingham, con motivo de la presencia del presidente estadounidense Donald Trump. La marquesa de Cholmondeley fue invitada al evento por la reina Isabel II a la cena de gala en honor al mandatario estadounidense y a la primera dama Melania Trump el lunes por la noche y tuvo que cruzarse con Kate. Sin embargo, la duquesa de Cambridge se vengó de la mejor manera al dar la orden junto a la reina Isabel que sentaran a la marquesa muy lejos de ella. Y es que la casa real preparó un operativo para mantenerlas separadas durante toda la noche, y que no tuvieran contacto ni para tomarse fotos durante la cena de gala. La marquesa no había sido invitada a más eventos reales, pero tiene peso en la familia real ya que su abuela paterna, Lady Rose Lambert, fue dama de honor de Isabel II en su boda con Felipe de Edimburgo, en 1947. Hanbury está casada con aristócrita y millonario David Cholmondeley, 23 años mayor que ella, fue sentada en la primera mesa al lado del jefe de GCHQ Jeremy Fleming, mientras que Middleton fue ubicada en el otro lado de la sala, casi en la cabecera. El príncipe William y su falta de compromiso inicial con Kate Middleton El biógrafo Andrew Morton, en su libro de 2011 William and Catherine Profundiza en los primeros días del romance real de la pareja, y la ruptura que sufrieron en 2007, reseñó el diario Express. Morton escribió, fue una tormenta la que se había estado gestando durante mucho tiempo, como consecuencia de su falta de voluntad para comprometerse y la sensación que sus amigos notaron de que él podría hacerlo mejor. Vino después de otra separación de prueba similar en 2004, después de que la pareja terminara sus estudios universitarios. El experto en realeza explicó que en esa ocasión, Kate, simplemente quería más de él, en términos de compromiso emocional y apoyo, de lo que estaba preparado para dar en esa etapa de su vida. Tuvieron una relación de altibajo celeste y Andréus debido a su negativa a comprometerse, agregó. Sin embargo, después de la ruptura de 2007, un amigo cercano a la realeza dijo, William, se dio cuenta de lo que realmente quería en la vida. Pensó que podía hacerlo mejor, pero se dio cuenta muy rápidamente de lo que había renunciado. Kate y William pronto se reconciliaron y se fueron a una escapada romántica a las HLs, donde hicieron un pacto secreto de compromiso mutuo hasta que él estuviera listo para casarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!